¿Qué tal chau? Soy... Luna Y bienvenidos a Makeup con Luna en Pixel Makeup El día de hoy, amigos, voy a enseñarles a hacer este maquillaje El cual subí a Instagram, el cual por cierto deberían seguirme No sé por qué no lo han hecho, no sé qué esperan, no sé qué quieren Pero sí, subí a este Makeup y muchos de ustedes me pidieron que hiciera un tutorial Para lo cual ese día ha llegado Y no solamente les voy a hacer tutorial de este look en específico Sino que les voy a dar tips para hacer pixel cualquier forma, figura, maquillaje que ustedes gusten Así que bueno, morritos, vamos a empezar sin más rodeos Lo primero que hice cuando quise hacer este maquillaje Que me hice con fresitas y un curita aquí Un curita, ok, una banda de emergencias Fue buscar referencias de, pues, pixeles, ¿no? O sea, como pixel art y de que pixel art, strawberry Pixel art, band-aid y cosas así Pero me di cuenta que ninguno me satisfacía por completo Ninguno me convencía al 100%, así que tenía que improvisar Con mi mente, con mi cabezota, super cerebro Así que por eso les voy a enseñar cómo hacer cualquier idea que tengan en pixel Lo primero que van a necesitar es que tengan hecha su base Yo ya tengo la base de que lista, preparada Y mi primer tip, antes que cualquier otra cosa Es que si van a usar pintura facial No usen ninguna base que sea seca No usen bases mate, secas No se hagan baking, no se empolven tanto ¿Por qué? Porque, bueno, es que esto parece muy obvio Pero yo sé que mucha gente no lo sabe Cuando te pones una base completamente mate, completamente seca Pues el punto de esta base es que es a prueba de agua O sea, si sudas no te va a pasar nada, etc. Sin embargo, la pintura facial que yo utilizo es a base de agua Es decir, tengo que echarle agüita para que pinte Creo que entienden por qué es contraproducente Ponerme algo que es a base de agua Encima de algo que es completamente seco La pintura, una vez ya seca, la pintura de agua que uso Pues sí, queda completamente seca y mate Pero el hecho de que esté sobre más mate Hace que se vea muy seco Es muy difícil mover la pintura Es difícil de trabajar Y obviamente es como si te pusieras capas y capas de base Se ve pastoso Así que ese es mi primer tip Si van a utilizar delineadores de colores Yo sí sugeriría que usen algo seco Precisamente para que el delineador de color Se mueva más fácil Porque si hay agua debajo se va a estar diluyendo Y si utilizan la gran técnica de Primero dibujar con corrector Y luego sellar con sombra Misma cosa Les sugiero que no sellen su base Que usen una base hidratante Para que pase lo mismo que cuando te pones Las sombritas en los oclayos No te sellas ¿Ok? Te pones directamente en el corrector fresquecito Así que vamos a empezar Ok morritos, están muy cerca de mi cara Es necesario para que aprendan ¿Ok? He entendido que la mayoría de ustedes Como que no tienen el mejor entendimiento El mejor entendimiento del mundo Ok dude Como mencioné Tienes varias opciones Para hacerte este tipo de cosas Puedes utilizar delineadores de colores Puedes utilizar la técnica de corrector Sellando con sombra O puedes utilizar algún tipo de body paint O pintura facial Ya sea en crema O mi favorita Que se active con agua Esta considero que es la más fácil de utilizar Tomando en cuenta que es un medio muy líquido Queda completamente seco Mate, no queda brilloso No lo ocupa sellar Ahí queda Las pinturas faciales que yo utilizo Son estas de Colibrix Y es muy buena paleta Este, he hecho varios maquillajes con ella Y sigue de que bastante llenita Muy bonita La compré en Mercado Libre Pero sé que tienen página en Instagram De cualquier manera No me voy a meter mucho específicos De maquillaje artístico Si les gustaría que hiciera un video Sobre lo que yo sé de maquillaje artístico Porque pues no soy profesional Díganme en los comentarios Entonces Estas cosas que se activan con agua Normalmente Pues a veces uso de que agua Y ya Pero también para mantener Mi cara fresquita Y mojadita Humedita Humectadita Jugosa Me pongo cosas Obviamente A veces me pongo como este tipo de Este es de De cream Este tipo de tónicos Que son nada más como para Ajá Refrescar De que nada más para que se sienta hidratado También a veces he utilizado Agua de rosas Infusiones de ese tipo Incluso tengo este activador De KJ Que se supone que es para maquillaje Que lo que hace es fijarlo Y activar el maquillaje Obviamente porque es agüita No sé si tenga algo extra Pero yo no he notado mucha diferencia Como en la aplicación Pues bueno Para mi maquillaje Lo primero que hice Fueron los ojos Y les recomiendo que sea así Empiecen de arriba hacia abajo Para no tener que apoyarte Aquí en tu dibujo ya hecho Al momento de hacer los ojos Así no arrastras nada La técnica que yo vengo manejando Se llama geometrizar Y luego pixelizar Y se los voy a explicar Como si estuviera justificando Mi trabajo de la escuela El punto de el arte en pixeles Es que no hay como que líneas curvas ¿No? Todo está hecho con cuadritos Como en Minecraft Entonces yo decidí hacerme la sombra Como últimamente no me la he hecho Como en forma de círculo Pero los círculos no existen en cuadrados Entonces lo primero que vas a hacer Es simplificar tu figura ¿Ok? No puedo hacer una curva Pero puedo hacerlo muy geométrico Para que se vea como un óvalo Entonces sería de esta forma Tendría que subir para acá Irse todo derecho hacia acá Ir para un lado Y luego cerrar en esta parte de mi ojo Esta es la figura que tendría que hacer en mi ojo Para que parezca que es la sombra Y ahora que ya tengo una geometrización Ahora vamos a hacer la pixelización Un error que he notado Que varias personas han hecho Bueno, no error en el aspecto de que se vea mal Porque pues al final es el mismo resultado Pero es más tardado Que es el hacer cuadrito por cuadrito ¿Cuadrito? No amigos Hagan su línea Esta es una línea recta Así que simplemente la hago más gruesa De esta forma ¿Ok? Y en la parte de aquí Como va Como en Tiene que ir como en escalerita Entonces ya vas haciendo Los bordes de los cuadritos Yo sé que suena como algo muy lógico O muy obvio O sea Yo también cuando descifré Mi gran técnica Haciendo mi maquillaje Me quedé Porque toda la gente Lo está haciendo de que uno por uno De que literalmente Hace una línea Y luego solo a los bordes Como para que parezcan cuadros Nobody's gonna know Nobody's gonna know Nadie va a saber que lo hiciste Así de que Que no lo hiciste uno por uno Hacemos lo mismo de este lado Que es Que me voy a salir de esta línea Hacia acá Formando El Efecto De cuadritos Y listo amigos Tenemos Mi primer color de sombra Pixelada En menos de Un minuto Ok Yo me hubiera tardado Como cinco años En hacer Bueno no cinco Muy exagerado Cuatro años En hacer esto Pues bueno Ahora mezclo El rojo Con un tantito blanco Y voy a hacer La misma forma Pero pues Adentro ya De mi gran delineado ¿No? Así No me preocupo Mucho de pasarme O hacer la línea Muy choncha Porque pues De todas formas Me voy a poner Otro color abajo Y lo voy a tapar Entonces es así Teniendo ya como Esa forma base Ya solamente Rellenas de que Ah obviamente Aquí va un cuadrito Casi casi es como Que se rellenara De manera automática Y así Obviamente aquí Debería ir un cuadro ¿No? Obvio Y una vez que tengo esto Voy a rellenar Todo el resto Con un color Mucho más claro Estoy usando la misma técnica En la parte de abajo Del ojo Como expliqué Esta parte del ojo Pues obviamente Es como curveada Entonces Lo lógico es Que sea Un poco de pixel Ahora sí que un pixel De pintura Y luego Aquí Unos cuantas líneas De pixel Más grueso O más Como otra hilera De pixeles Y luego otra por aquí Siempre intentando Que coincidan Con las líneas Que hice acá arriba Obviamente Va a haber momentos En que algún pixelito Te va a quedar Un poquito más grande Que el otro Eso ya depende De tu locura De tus necesidades De que todo quede perfecto Pero en mi opinión No se nota mucho O sea A menos que sea Una diferencia abismal No se nota tanto Mientras tengas La paciencia De hacer como Las líneas más rectas Posibles Todo bien Ahora para este tipo De trabajos De detalles pequeños Uso este tipo De brochitas Esta brochita De Beauty Creations Venía en un paquete De varias brochas Para ojos Que era de una colección Neón Por eso es así la brocha Pero Me sirve muy bien Porque la punta Es un tanto ancha Entonces es más fácil Hacer los pixeles Sin embargo Si alguna está interesada En tener brochitas Muy delgaditas Les recomiendo Que busquen En su vida En su mundo Etcétera Este tipo de brochitas Que normalmente Se utilizan Para decoración De uñas Estas son Las más delgaditas Que he encontrado Y me sirven Perfecto Para hacerme Delineados gráficos Que por cierto Les estoy preparando Un video De delineados gráficos Así que Va a salir En este mes Estén al pendiente Pero sí Básicamente Cualquier brochita De este tipo Te va a funcionar Perfecto Y es así Como queda El primer ojo Muy bien Pues ya me hice Los soclayos Ya pixeleados Disculpen Que no parpadee Pero es que Sigue seco Sigue un poco Húmeda la pintura Así que si estoy así Es para que no se arrugue La pintura Ok amigos Sigamos con el resto Del tutorial Lo siguiente que hice Fue hacer como El culito Que me hice En la nariz Es un maquillaje Muy rojito Muy rosita Así que utilicé Los mismos colores Inicié Haciendo una línea De esta forma En mi nariz Y apliqué Lo mismo Que les había contado Que es Si fuera esto Como que Una figura geométrica Como se vería Y así es como Voy haciendo Como la pura silueta Para la simetría Yo la verdad Es que no me preocupo mucho Si no algo es Completamente simétrico Pero intento usar Como de guía Las pupilas De mis ojos O sea como que Aquí acaba El curita Y de ahí empiezo A rellenar Los píxeles De nuevo No me preocupo mucho Por la parte de adentro Porque voy a seguir Poniendo colores dentro Lo principal Son estas líneas De aquí Y así La forma en que Normalmente uno hace Curva Es dejando como Píxel A los lados De las esquinas Para que parezca Que ya no hay Una esquina en sí Entonces va redondito O ovalado Esta es mi silueta Base Mi gran silueta Yo saliendo de la lipo Mi gran silueta Bienvenida Ahora sigue como El píxel rosa Los píxeles rosas Like this Como dije No me importa mucho Si por dentro Todavía no está como Bien definido el píxel Porque igual Sigue la capa de adentro Y ahí lo puedo corregir Les sugiero que siempre tengan Un espejo a la mano Para que No esté nada que Nada más así Porque así es muy fácil Perder la simetría Intenta ponerlo Justo en frente de ti Cada cierto tiempo De que estás así Ok Hazle para acá Vamos a ir verificando Para que no sea muy tarde Cuando te des cuenta Porque me ha pasado Sí señor Pues veamos Así quedó mi gran curita En la nariz Le dibujé un corazoncito En medio Como de maquillaje original Y me puse también Y me puse unos píxeles Ahí como Como los puntitos Que tienen las curitas Como a los lados Así Y ahora viene El momento de dibujarme Las fresitas Y los corazones Utilizando mi misma lógica Pues la manera más fácil De simplificar una fresa Y un corazón Es un triángulo Entonces Lo que hice fue Primero Hacer Un triángulo Para la primera fresa Y después de eso Ya empiezo A pixelizarlo Como abregando Los bordes Cuadraditos A los lados Así Y así No te vas de que O sea te puedes ir chueca Si simplemente no tienes el pulso Y así Pero me refiero a que No estás de que Cuadrito, cuadrito, cuadrito Y va yéndose así Sino que primero Haces la forma básica Y luego los bordes Entonces Intento imitar Más o menos En donde quedó Si se fijan Yo lo empecé En donde termina Este pixel De aquí Entonces Hago lo mismo Intento que quede Más o menos parejito Les digo No es algo que me súper molesta Pero pues obviamente Hago el esfuerzo ¿No? Pixelizamos Y queda de esta forma Y claro Siempre puedes agregar Algunos detalles Yo en lo particular Le agregué como unos brillitos A las fresas Y agarro un poco de Si agarro un tantito de blanco Pues puedo pintar Algún pixel Así Para que parezca Que es el brillito Ya quedó Obviamente pues Les faltan los piquitos Pero los piquitos Son literalmente De que una raya Y un pixel Ahora les enseñaré A hacer los corazones Para los corazones Hice unos en esta parte Ahora Es muy parecida A la forma De la fresa Pero los corazones Son más como Una flecha ¿Va? Una flechita Con Como el logo De Telegram Como un avioncito De papel Ese tipo de flecha Inserte aquí Imagen de flecha Por si nunca Por si nunca han visto Ya habiendo hecho Esta flecha Convertimos los bordes A cuadraditos Procurando que obviamente El final tiene que terminar Con un solo cuadradito Y si alargas Así que Ah la cagué Le voy a poner otro cuadrito Porque al final Me quedaron dos Entonces Recuerda también Alargarlo del ancho Para que no parezca Que saque así Así es como Va quedando Como pueden ver Ya le puse los tallitos A las fresas Los cuales Como mencioné Son literalmente Una línea Y un pixelito Arriba Para el rabito Ahora los labios Para finalizar Pues bueno Los labios La verdad Son la parte más Fácil de hacer Solamente Los pinté Estoy usando Pintura facial Pero podrían aquí Usar labial Tal cual Solo porque Quiero que sea Exactamente Los mismos colores Que usé acá Y ahora que tienen Los labios Literalmente Solamente agrega Píxeles a los bordes De esta forma Como En forma de escalerita Aquí Tendría que ser Una línea de píxel Un píxel De labios Y yo En mi maquillaje Le agregué Como unos píxeles Aquí de Como si fuera brillo Y así es como Concluimos Me voy a poner Las pestañas Para ya Finalizar Así que bueno Morritos Este es el look Ya terminado Como pueden ver Todavía me agregué Algunos detalles De unos destellos Los cuales No recordaba Que estaban en el maquillaje Que había hecho De que tuve que haber visto La foto Pero lo hice muy sencillamente Solo son Cuatro píxeles Así como en forma De crucecita Que es la manera En la que en el pixel art Se suelen representar Los destellos Es realmente La forma más sencilla Que puedes hacer En todo el maquillaje La verdad Me gustó mucho Espero que esto Les haya servido Por si lo quieren recrear Sé que varios de ustedes Ya lo recrearon En Instagram Así que les dejo Mis redes sociales Por si hacen alguna recreación Etiquétenmela A mí me encanta ver Cuando recrean Mis maquillajes Pero igualmente Etiquétenme En sus maquillajes De pixel art Que hayan podido hacer Gracias a estos consejos Que no sé Ya tenían una idea O algo así Pero que esto Les facilitó De que el proceso creativo Con la geometrización Y pixelización Eso sería todo Por el video de hoy Denle like Suscríbanse Compartan el video Amigos Es hora Es un momento De brillar Y bueno Eso sería todo Por el video de hoy Y Adiós ¡Suscríbete al canal!